¡Ah! ¡Estoy ansiosa por estrenar mi nuevo vestido! ¡Los pitupos se volverán locos de emoción! ¡Hola, goloso! ¿Te gusta? Mmm... ¡Me fascina! ¿De veras? ¡Seguro! ¡Esta es mi receta favorita! ¿Receta? Oye, te ves absolutamente increíble. Ay, gracias, maldoso. Sí, sí, sí. Maldoso, Pitu Fulindo. Es más que hermoso. Ay, podría decirte muchas palabras, pero soy una dama. Buenos días, perezoso. ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te gusta mi vestido nuevo? Ah, pues yo, eh, eh... Adiós los vestidos. Pitufos, no los necesito. Ni siquiera me comprenden. Toma, princesa. ¿Quieres más galletas? Muchas gracias, Laura. No hay de qué. ¡Yo puedo, mi mamá! ¿Estás hablando sola de nuevo, Laura? Estoy hablando con mi amiga, la princesa Nomo. ¡Ajá! Los nomos no existen. No seas tonta. ¡Claro! Papá dice que solo son fantasías. ¡Ah! Ustedes también están jugando fantasías. Ni siquiera son caballeros, de verdad. Eso es diferente. Vamos, Henry. Atrapemos a una rana. Quizá la besé y la convierta en príncipe. O en homo. ¡Ajá! 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 ¡Muchachos tontos! ¡Esos juegos tontos! ¡Ellos nunca comprenden a las niñas! ¡Te comprendo perfectamente! ¡Ay! ¿Quién eres tú? ¿Eres un gnomo? ¡No! ¡Soy pitufina! ¡Pero algunos de mis mejores amigos son nombres! ¿Se verás? ¡Míos también! ¡Más o menos! ¡Oh! ¡Qué hermoso está tu vestido! ¡Ay! ¡Muchas gracias! ¿Sabes? Creo que nos entenderemos muy bien. ¡Ajá! 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 ¿Quiénes son? ¡Vadan conmigo! ¡Son mis tontos hermanos! Mejor me voy. Ellos no me comprenderían. ¡Ah! A mí tampoco me entienden. ¿Puedo ir contigo? ¡Por favor! Pues no sé. ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Laura! ¡Regresamos de las cruzadas! ¡Laura! ¿Laura? ¡Ah! ¡Laura y sus gnomos! ¿La ves por ahí, Henry? ¡Oh! ¡No! Absolutamente nada. No vi absolutamente nada. Pues vamos. Tenemos que encontrarla. ¡Laura! ¡Qué bien nos engañamos, pitufina! Tenemos que mantenernos unidas, ¿verdad? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Una casa en medio del bosque! Jamás había venido por aquí. Veremos qué hay adentro. ¡Ay, Laura! ¡Esto es perfecto! ¿Te parece? Sí, puede ser nuestra casita secreta. Sí. Y no se permiten nombres. ¡Ni pitufos! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Listo! ¡Lo logramos! Nuestra propia casita secreta. Y solo para mí, mi amigo. ¡Vaya, vaya, vaya! ¿Y qué tenemos aquí, eh? ¿Quién es usted? Yo. Solo soy una de las chicas. Y ustedes están en mi casa. ¡Oh, cielos! Lo sentimos mucho. Nos iremos ahora. Tan pronto, eso ni pensarlo. ¡Debemos irnos! ¡Quieto, portos! No irán a ninguna parte, ¿verdad, chicas? ¡Je, je, je! ¡Laura! 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 ¿A dónde se iría? Norman, creo que los gnomos se las llevaron. ¿Nomos? Henry, ¿tú también vas a comenzar con eso? ¡Laura! Pero yo vi uno. Un azul pequeño. Henry, no es momento para bromear. ¡Vamos! Será mejor que le digamos a papá que Laura se perdió. ¡Vamos, lindas! ¡Acabe con eso rápido! ¡Hay muchas cosas por hacer! ¡Estamos cansadas! ¡Tenemos hambre! ¡Queremos irnos a casa! ¡Casa! ¡Pero esta es su casa! ¡Hace ahora y adelante! ¡Adelante! ¡Silencio, silencio, silencio, por favor! Pitufitos, ¿alguno de ustedes ha visto a Pitufina? No. No la he visto para nada. ¿Y tú, goloso? Yo tampoco. Desde esta mañana. ¿Desde esta mañana y estaba molesta? ¡Ay, no lo noté! Bien, ¿y les dijo algo? ¿Qué es, papá? Pues no me di cuenta. Estamos un poco ocupados. Sí, ocupados ignorándola. Temo que Pitufina se fue de casa. ¿Eh? ¡Se fue de casa! ¡Vamos, rápido! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Corre, corre! Coman bien, lindas. Puedo servirles más pan y agua cuando terminen este. ¡No, gracias! ¡Entonces han terminado de cenar! ¡Es hora de que las dos se vayan a dormir! ¡Dulces sueños! ¡Eh, qué se está pesando, eh! ¡Cuidado! ¡No por aquí! ¡Víganme! ¡Miren! ¡Laura! ¡Laura! ¡Humanos! 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 ¿Qué? ¡Humanos! Aquí estábamos jugando, papá. ¿Y después desapareció? Les dije a los dos que cuidarán a su hermana. Y ahora se encuentra sola en este bosque. No estaba sola, papá. Estaba con un pequeño gnomo azul. Pitufina debe estar con esa niña humana. No existen los gnomos azules. Tenemos que encontrar a Laura y encontrarla de inmediato. Sí, papá. ¡Laura! 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 Tenemos que seguirlos. ¡Laura! ¡Laura! ¡Alguien viene! ¡Nos van a rescatar! Solo si saben que estamos aquí abajo. Vamos, tenemos que actuar rápido. ¡Quieto, portos! Digan. Disculpe la molestia, buena mujer, pero busco a una niña perdida. Mi hija. Una niña, dice. Sí, déjeme ver. Creo que se dirigía hacia allá. ¿Hacia allá? Hacia allá. ¡Auxilio! ¡Por favor! Fuimos secuestradas. ¡Ayúdenos! ¿Qué fue eso? Solo son ratas. El sol no está lleno de ratas. Es el que perdí a mi gato. ¿No? Pues, gracias por ayudarnos, madre. Buenas noches. Era la voz de Pitufina. Apuesto lo que quieran a que allí están. ¡Vamos! Pueden gritar todo lo que quieran, linda. ¡Pues de nada les servirá! Sí, deben guardar silencio porque Papá Pitufo dijo que guardaran silencio. ¡Laura! 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 ¿Estás seguro que oíste una voz que te alía de esa casa? Sí, la de un hongo. Y apuesto a que Laura está ahí también. Entonces, vayamos a buscarla. ¡Silencio, puertos! Que te jalan las ardillas del pato, no te daré de sedar. Tengo miedo, Pitufina. Nunca debí haber oído de mis hermanos. Ahora se han complicado las cosas. Lo sé. Yo también extraño mucho a mis Pitufos. Por esta rama llegaremos al techo. Después bajaremos por la chimenea. No hay ningún problema, Papá Pitufo. Sí. Y es tan fácil como deslizarse por un tronco. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ahora sí me crees! ¡No está! ¡Silencio! Rápido, Pitufito. La vida de Pitufina depende de nosotros. La pequeña mujer no debe estar adentro. Sí, con Laura. Ven, vamos a seguirlos. Rápido. No perdamos un solo minuto. ¡Ayúdenme! ¡Mis hermanos están aquí! ¡Estoy atorado! Yo también. ¿Quién está ahí? ¡Ahora verán, pequeños ladrones! ¡Empújate, Pitufitos! ¡No podemos detenernos ahora! Tengo que ayudar a mis hermanos. Tengo que ayudarlos. ¡Empújate con todas tus fuerzas! ¡Ayúdenme, pequeños ladrones! Les voy a dar una lección que no van a olvidar. ¡Déjenlos en paz! ¿Cómo? ¡Qué niña tan grosera! Disparen ahora. ¡Ahora! ¡Disparen a dos! ¡Disparen a tres! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Parta! ¡Ya sé yo! ¡A la carga! ¡Parta! ¡Este discapazo! ¡Atrásalo! ¡Parte! Laura, gracias a Dios que estás bien. Sí, gracias a los pequeños Pitufos azules. ¿Pintufos? Es verdad, papá. Sí, si no hubieras ido por los pitufos, se han ido. Pues estoy seguro de que si existen verdaderamente, los volverán a ver algún día. Ahora vamos a casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, qué hermoso ratoncito! ¡Espera, ven acá! ¡No te voy a hacer daño! ¡Ay, cielo! ¡Estás enfermo! ¡No te preocupes ratoncito! ¡Yo te voy a cuidar! Papá pitufo te aliciará de inmediato. ¡Ay, caracoles, pitufina! Este pequeño no se ve muy bien. Papá pitufo lo curará. ¿Don Tim, quieres ir a habitarte? Seguro, pitufina. ¡Ay, papá pitufo! Este ratoncito que encontré es enfermo. ¿Podrías curarlo? Pues veré lo que se puede hacer, pitufina. No sé qué hacha que tenga este pequeño, pero voy a prepararle una sopa de hierbas finas. Eso no le hará daño. ¡Ay, gracias, papá pitufo! Toma, mamá sopa de la que preparó papá pitufo ratoncito. Te vas a sentir mejor. Sí, Juan, Juan. Lulú, que lulú, que pequeño ratón. Duerme y descansa. ¡Oh, qué cansada estoy! ¡Ay, ya estás mucho mejor! Haces ruiditos tan curiosos que te voy a llamar, Rechinido. ¡Ahí te va, Rechinido! ¡Tráelo! ¡Ay, Rechinido, que eres maravilloso! ¡Y viene a mí también! ¡Toma, come! ¡Come, Rechinido! ¡Se obseteó una de mis golosinas! ¡Pitufo, cochinón! ¡Esas pitufresas están podridas! Claro que sí. Así es como me gustan. ¡Ay, cochinón! ¡Eres tan, tan, cochinón! ¡Vamos, Rechinido! ¿Rama de cardos? ¿Azazafrina? ¿O es Olmina? Hace tiempo que no preparo este... ¿Qué? ¡Ah! Por lo visto, era Olmina. ¡Papá Pitufo, papá Pitufo! ¡Ay, tú fina! Veo que tu amiguito ya está mejor. Está bien, gracias a tu sopa. Creo que más que la sopa fueron tu amor y tus cuidados los que lo aliviaron. ¿Ya le pusiste nombre? ¡Se llama Rechinido! ¡Papá Pitufo, ¿puedo quedarme con él como mascota? Pues eso debe ser decisión de él. Primero dale la oportunidad de regresar al bosque. Tal vez tenga su propia familia. Creo que tienes razón, papá Pitufo. Ya estás mucho mejor, Rechinido. Puedes regresar a tu casa si lo deseas. Adiós, Rechinido. Odio las despedidas. No estés triste, Pitufina. Rechinido tiene un buen hogar en el hermoso bosque. Trájame de no estar triste. ¡Rechinido! ¡Ay! ¡Has vuelto! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo, Rechinido regresó! Por lo visto vas a tener una mascota, Pitufina. ¡La, la, 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 la! ¡Hola, Pitufina! ¡Ven a Rechinido, su propia casita para ratones! ¡Ay, qué hermosa! ¡Y yo le hice unos panecitos, Pitufina! ¡Gracias, Coloso! ¡Y yo le traje lo mejor de lo mejor de lo mejor de mi basura, Pitufina! ¡Gracias, cochinón! ¿Quieres ponerla por allá? Una ramita de busco seco, una hoja de rama de cardo, y por último, lo más importante, un poco de olivin. ¡Ah! ¡Dio resultado! ¡Ahora dejaré creerles sin hierbas la mañana! ¡No! ¡Detu fueron sin hierbas! ¡Pecionó! ¡No! ¡Rechudos! ¿Qué sucede? ¡Ay Chispitufo! ¡Es el laboratorio de Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Pito! ¡Hina qué sucede! ¡Papá Pitufo! ¡Tu laboratorio está incendiándose! ¡Sonará el alarma! ¡Fuego! ¡Fuego en el laboratorio de Papá Pitufo! ¡El fuego! ¡Qué acabó la situación! ¿Alguien dijo asquerosa? ¡Lleva esta manquera adentro, don Tín! ¡Llévala! ¿Cómo dirías? ¡No, don Tín! ¡Yo arriesgo! Mis libros de fórmulas están a salvo y ningún Pitufo salió herido gracias a ti, Pitufina. ¡No, papá Pitufo! ¡Gracias a Rechimido! ¡Él es el héroe! ¡Por supuesto que sí! ¡Rechimido! ¡Rechimido! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Ven rápido, es Rechimido! ¿Qué le pasa a Rechimido, Pitufina? ¡Está enfermo! ¡No quiero despertar, papá Pitufo! Lo siento, Pitufina, pero Rechimido está muerto. ¿Muerto? ¡No, no puede ser, papá Pitufo! ¡No! ¡Por favor, Rechimido! ¡En fiesta! ¡Odio la tristeza! Lo siento mucho, Pitufina. ¡Ay, Rechimido! Y hagamos un minuto de silencio por nuestro querido amigo fallecido, Rechimido. ¡Papá Pitufo! ¡No, se le hace gusto! A veces así parece Pitufina, pero es ley natural de la vida. La muerte nos llega a todos eventualmente. Todas las flores tienen que morir, todos los insectos, todas las criaturas. La muerte es parte de la vida. ¡No me importa! ¡La vida es terrible! ¡Jamás volveré a amar a nadie! ¡Oh! ¡Caracoles, papá Pitufo! ¡Está muy contrariada! Pitufina se pondrá bien fortachón. Solo necesita un poco de tiempo para estar sola con su tristeza. ¡Mmm! ¡Eso huele bien, goloso! ¡Y está sabroso, papá Pitufo! Solo espero que Pitufina piense lo mismo. Han pasado dos días y no han comido una amiga de comida. Quizás era mejor visitarla. ¡Pitufina, tienes que comer algo! ¡Que traje pastelitos y pozole! Será mejor que hable seriamente con ella. Pitufina, tienes que sobreponerte. ¡Silencio! Queridos Pitufitos, temo que Pitufina se ha ido. ¡Qué lindo! Llegó esta nota y quiere que todos la escuchen. Ya no puedo vivir en la aldea ahora que Rechinido se ha ido. Temo que algún día uno de ustedes se muera y no aguantaría el dolor de perder a otro amigo así. Y cuando encuentren esta nota estaré muy lejos de aquí. Pitufina está tratando de huir de la realidad. Tenemos que encontrarla y traerla a casa. ¿Y qué estamos esperando? ¡Vámonos ahora! ¡Eva! ¡Vámonos! ¡Que venga! ¡Esto es el rastro de Pitufina, papá Pitufo! ¡Y se dirige hacia allá! ¡Dinos santos! ¡Es la montaña de las tinieblas! Labrador. ¡¡¡Yes!! Tengo tanto crío y miedo! ¡Ay, chimido! En ese chimido... No, les c Williams está después... ¡Ben y fotos! Ya no quiero tener amigos. Solo me han causado problemas. ¡Ay, no! ¡Pobre ardillita! ¡No! ¡Vete de aquí, águila! ¡De qué pasa la ardillita! ¡Ay, si tú por la irse no ganas! ¡Au! ¡Au, auxilio! ¡Au, auxilio! ¡Au, auxilio! ¿Eh? ¿Qué sucede, rastreador? Escuchó una voz pidiendo ayuda. ¡Ay, no! ¡Au, auxilio! ¡Ay! ¡No te sueltes, Pitufina! ¡Rastreador! ¡Vamos, amigos! ¡Tiren! 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 Me da gusto haberte encontrado a tiempo, Pitufina. Gracias, papá Pitufo. ¡Cómo nos amo! Me da tanto gusto volver a estar con ustedes. Y nosotros te queremos a ti, Pitufina. Todavía te extraño, rechimidos, y siempre me acordaré de ti. Pero tengo que seguir viviendo. ¡Te traje un regalito de bienvenida, Pitufina! ¡Gracias, bromista! ¡Oh! ¡Perméteme abrirlo, Pitufina! ¡Ay! ¡Es un ratoncito, bebé! ¡Ay, qué hermoso! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué hermoso! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Ay, qué hermoso! ¡Le vamos a poner una desbaladilla, un sube y baja, columpios y una huera de la fortuna! ¡Aaah! ¡Qué hermoso! ¡Cispas! ¡Qué bonito, con tantos juegos! ¡Yo ya quisiera que estuvieran! No sabía que te gustaban los jardines de juego, Fortachón. Bueno, quisiera que estuviera listo para el bebé. Bien, Pitufina, veamos en dónde pondremos la rueda de la fortuna. Más a la derecha, tontín. Ahora, más a la izquierda. Bien, ahora un poco más para atrás. Sí, está bien, Pitufina. ¡Vamos! ¡Ay, cielos! ¡Ay, no! ¡Lo hicieron de nuevo! ¡Ay, espero que tontín esté bien! ¿Qué pasó? Nada, tontín volvió a caer en el hoyo que hizo granjero. ¡Eh, mare! No pensé que lo había hecho tan profundo. Oiga, ¿quiere decirme qué están haciendo? Oiga, ¿quién es usted, eh? Me llamo Piki. Se puede decir que soy un gnomo. ¡Ay, un gnomo! ¡Ay, caracones! ¡Ey! ¡Bájate de mi cabeza! ¡Ay, ay! Seguro, señor Pitufina. Ahora mismo. Allá voy y baja. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! De haber sabido que te cuesta tanto trabajo, hubiera preferido que te quedaras en mi cabeza. ¿Pueden decirme qué clase de criatura son? ¡Pues nosotros somos pitufos! ¡Cualquiera lo puede ver! Yo no, no veo muy bien aquí a la luz del día. No son más que manchoncitos azulitos para mí. Oiga, ¿por qué vivo desde abajo de la tierra? Porque soy minero. Quería subir para conseguir comida de verdad. Pues un baño no le caería mal. Se me acabó la comida hace años. He estado comiendo gusanos y escarabajos desde entonces. ¿Gusanos y escarabajos? ¡Guácala! Con gusto le daremos un poco de comida, señor Piclic. Oiga, ¿qué clase de criaturita es usted? Yo también soy un pitufo. ¿No hablas del mismo modo? Y hueles muy diferente. Se nota a leguas que tiene muy mala pista, niño. ¡Claro! Ella es la pitufita más hermosa que jamás haya existido. ¡Ay, genio! Dices cosas tan halagadoras. Ella es una pitufina, señor Piclic. ¿Una pitufina? ¿Qué les parece? Jamás había visto una pitufina antes. ¿Por qué no viene a nuestra aldea, señor Piclic? Coloso le preparará algo de comer. Este baño le dice que es un homo, pero come como un ojo. ¡Ay, Coloso! Este pobre homo ha estado comiendo gusanos y escarabajos durante muchos años. ¡Gusanos y escarabajos! ¡Claraco! Solo pensando me da náuseas. ¿Y qué cosas es lo que busca bajo la tierra, señor Piclic? ¡Ah! Pues he encontrado el mayor tesoro del mundo. Es decir, debajo de él. ¿Un tesoro? Se llama la caverna de las joyas. Hay esmeraldas más grandes que un puerco. Rubís del tamaño de tu cabeza. Y diamantes. Hay más diamantes allá abajo de los que haya visto una persona en toda su vida. Seguramente quiere volver a su caverna, ¿verdad? Sí. No, creo que me quedaré un rato. Ahora que acabo de conocer a la pequeña y dulce pitufina, claro está. ¡Oh, señor Piclic! Son para ti, dulce niña. ¡Oh! Es usted, es usted muy amable, señor Piclic. Jamás me habían dado un ramo de hierbas antes. Tu vida va a cambiar por completo de ahora en adelante. ¿Sí? Seguro. Vamos a pasar el resto de nuestras vidas naturales juntos buscando la caverna de las joyas. ¿Quieres decir bajo tierra? Por supuesto. Es que tú y yo nos vamos a casar. Es muy amable, señor Piclic. Pero la verdad es que no me voy a ir nunca de la aldea de los pitufos. Ay, claro que sí. El amor lo conquista todo. ¿Por qué no me das un besito? Ay, por favor, señor Piclic. ¡Ey, ey! ¡Ya basta! Creo que ya es hora de que se vaya, señor Piclic. ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues no han visto el fin. ¿Estás bien, pitufina? Agradezco su preocupación. Pero soy capaz de cuidarme por mí misma. ¡Gracias! Sí, Spas. ¿Por qué se molestaría así? Las piedras que sacamos del jardín de juegos de bebés serán perfectas para la cerca de que Jardín de Val. ¡Cuidado, pitufina! ¡Ha vuelto a aparecer! Ay, me encantan las mujeres difíciles de conquistar. Creo que jamás va a desistir. Sé que tienes buenas intenciones, fortachón, pero por favor, tienes que dejar de protegerme. Pero, pitufina, yo solamente quería... ¡Es que trató de llevársela otra vez! ¿Pitlic? ¡Pitlic! ¡Qué pena que papá Pitufo esté con mamá naturaleza planeando la primavera! Sí, niño, papá Pitufo sabría qué hacer. Tenemos que entretener ese molesto gnomo hasta que papá Pitufo regrese. Pero a Pitufina le molesta que la protejamos. Le guste o no le guste, lo primero que tenemos que hacer es sacarla de la aldea. Ah, ¿y cómo vamos a lograrlo? Le diremos que papá Pitufo necesita su ayuda en casa de mamá naturaleza y después haremos a una pitufina falsa para engañar a Pitlic. Pitlic no ve muy bien, pero no es un bobalicón. Sí, lo sé. Por eso uno de nosotros se disfrazará de Pitufina. Será mejor que me vaya a atender mis cosechas. Yo te atenderé para que las atiendas. Tengo que agarrear mucha piedra. Ese gnomo es muy rudo, Fortachón. Así que quien finja ser Pitufina tiene que ser el más fuerte y valiente de todos los pitufos. ¡Ey, ey! Espera un momento, mi astuto compañero. Pues he hecho lo mejor que puedo. Quizá engañe a un gnomo segatón, pero no engañará a la madre naturaleza. ¡Qué bien! Pitufina ya está en salvo camino a su peligrosa misión. ¿Su peligrosa misión? ¿Qué me dices de la mía? ¡No puedo caminar con tacones! Lo sé. Sobre todo para un gran Fortachón como tú. Pero no dejes que el disfraz te avergüence, Fortachón. ¡No es el disfraz! ¡Son los zapatos! ¡No me acostumbro al tacón alto! ¡Ay! ¡Ay! Mi pequeño gusanito lindo. ¡Corre, Fortachón! Digo, ¡corre, Pitufina! ¡Corra! ¡Con estos zapatos! Tu voz está muy rasposa. ¿Acaso tienes un resfriado, mi Pitufina? ¿Resfrío, dijo? ¡Ah! ¡Así sí es cierto, señor Pitlick! ¡No se me acerque que puedo contagiarlo! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué mujer! Esta vez vendrás contigo. No aceptaré un no como respuesta. ¿No? ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Espero que Pitlick tenga buen sentido del humor. ¡Oh, cielos! Todos los diamantes, rubis y esmeraldas que pueda desear un lomo. ¡Pero qué aburrido! Aquí abajo nunca sucede nada emocionante. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Me parece que tomas una curva equivocada al bajar, Pitlick. Estás muy equivocada, mi pequeña piedra preciosa. ¡Ay! ¡Escucha, Pitlick! ¡Hay algo que debes saber! ¡Ay! ¡Le encontramos! ¡Es la caverna de las joyas! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Le atira tus asquerosas manos codiciosas de mis joyas! ¡Soy guardiana! ¡Guardiana de la caverna de las joyas! ¡Ah! 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 ¡Justamente lo que necesitaba! ¡Algo diferente para pasar mi tiempo! ¡Veamos! ¿Quieren que los convierta en diamante, rubí o esmeralda? ¡De cualquier manera jamás van a salir de la caverna de las joyas de guardiana! ¡Ajú! ¡Ay! ¡Vamos, Don Tim! ¡Prometiste subirte conmigo al sube y va! ¡Llegaré más rápido de lo que pueda decir, Don Tim! ¡Ay! 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 ¡Pitufos! ¡Pitufos! ¡El lomo Piqui se llevó a Fortachón! ¡Ay! ¡Lo engañé demasiado bien! ¡Se ha llevado a Fortachón al mundo subterráneo, sastre! ¡Vayamos a buscarlo! ¡Con tinto y goloso, llévense al bebé a la aldea! ¡Cranjero y sastre, síganme! ¡Puedes hacerme lo que quieras, guardiana! ¡Pero por favor, no talles a mi noviecita! ¡Noviecita! ¿Vas a decirme que uno de los dos es mujer? ¡Es la mujer más maravillosa que he conocido! ¡Es la única mujer que he conocido! ¡No te quitaré la vida! ¡Tener a otra mujer con quien hablar sería muy agradable! ¡Verás, nunca tengo con quien hablar! ¡Oh, guardiana! ¡Me encantaría quedarme contigo para charlar! ¡Tenemos tantas cosas en común! ¡La mantendré ocupada mientras buscas la forma de salir de aquí! ¡Y se fueron por este hoyo! ¡Genio, quiero hablar contigo! ¡Tú intentaste esa misión a casa de la Madre Naturaleza solo para protegerme del gnomo! ¡No fue correcto que la engañaras así, genio! ¡Es que el gnomo era peligroso, papá Pitufo! ¡Y ya lo creo! ¡Y ahora tiene a Fortachón! ¿Fortachón? ¿Por qué se llevó a Fortachón? ¡Es que tuvimos que vestir a Fortachón como tú y... ¡Como yo! ¿Quieres decir que Fortachón está en peligro por mí? ¡Tenemos que hacer algo, papá Pitufo! ¡Pitufina tiene razón! ¡Pitufito, síganme ya! ¿Y sabes cómo es el señor Pitric en realidad? ¡Oh, no tienes idea, querida! ¡No cabe duda que tiene cierto encanto! ¡Oh, es una verdadera joya! ¡Llegó el momento de rescatar a mi mujercita! ¡Fortachón! ¿Dónde estás? ¡Yuhu! ¡Fortachón! ¡Toma, querida! ¡Pruébate estos hermosos pendientes! ¡Tu querido lomo ha venido a rescatarte, Pitufina! ¡Vaya! ¡El amor es ciego! ¡Gracias a Dios! ¡Ah, mi querida topo! ¡Qué joya! ¡Se ve una luz allá abajo! ¡Son unos cuantos pasos más! ¡Ese último paso fue increíble, Pitufina! ¡Vaya! ¡Ya era hora de que llegaran! ¡Emar es portachón! ¿Estás bien, potachón? ¡Seguro! Pitufina ha decidido casarse con la gnomo que cuida esta caverna. ¡Ay, me alegro que haya encontrado a alguien! ¡Yo también! ¡Son buenas noticias! ¡Sí! Y eso no es todo. Me han pedido que sea su padrino. ¿Su padrino? ¡No! 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 ¡No!